Corte informativo Notimex La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó enfática y contundentemente los señalamientos de actores de la sociedad en el sentido de que sus elementos violan indistintamente los derechos humanos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no están solos y que su gobierno seguirá utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos, para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad. Más de 412.000 personas visitaron este fin de semana las zonas arqueológicas del país con motivo del equinoccio de primavera, reportó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En México existen ocho municipios en igual número de estados y 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Apple anunció el lanzamiento de una serie de nuevos productos, incluyendo un iPad y un vistoso iPhone rojo en edición especial conmemorativa. Con un papel más lírico de lo que ha hecho a la fecha, el tenor mexicano Javier Camarena debutará en el papel del duque de Mantua en la ópera Rigoleto, de Giuseppe Verdi, que se presentará en el Gran Teatro Liceo de Barcelona en España. El titular del deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, descartó que lo ocurrido con el jersey de Tom Brady y un periodista mexicano afecte la relación de la NFL con México.